Buenas tardes. Simmons Bank está orgulloso de presentar el patrocinador del City of State Address. 120 años, Simmons tiene orgullo en las comunidades aquí en Fort Worth. Nuestro compromiso a la comunidad y residentes es igual que Mayor Parker para una fuerte economía y una fuerza de trabajo fuerte. Eso es evidente en nuestro compromiso a los chambers of commerce, cámaras de comercio con nuevos barrios y negocios comerciales en la ciudad para educar y proporcionar dinero a los que tienen negocios chiquitos y para ayudar con las agentes, agencias en nuestra comunidad. En 23, con 70% del voto, Mayor Mattie Park ha sido muy bien para como su 45 mayo desde 2021. Ella está en una de las más ciudades grandes en América, enfocando en los básicos del gobierno y ayudando con la seguridad, infraestructura y desarrollo económico. Algunos de los mejores trabajadores es leading esfuerzos dinámicos a parques con iniciativas muy buenos, creciendo la fuerza de trabajo en la educación. Se dice que en nuestro tiempo fuera del escenario tenemos mucho éxito aquí. Es verdad para Mattie. Mattie es un graduado de UT Austin y Texas AM. Ella es un abogado y CEO de Fort Worth Cradle Carrera en el T3 Socios. Mattie y su esposo David siempre están trabajando para sus niños. Sin más, por favor, da la bienvenida a Mayor Mattie Parker. 175. Se estableció un forte en el río Fort Worth, viendo hacia el oeste, donde la gente empezaron a vivir hace miles de años. Nuestros negocios como del ejército en 1809 al ciudad 12 más importante. Ha crecido con innovación y progreso. Hemos llegado muy lejos desde aquellos días. En la frontera ha sido una enorme ciudad económica conocida como la ciudad más grande como nuestra hospitalidad. 175 años. Nuestra ciudad ha crecido en diversidad y cultura y ambición. Tuviéramos desafíos. Hemos celebrado victorias. Y somos una comunidad que embarca progreso con los valores de socios y confiabilidad. Ese espíritu ha sido durante dos años, 200 años. Tenemos energía y filantropía que creó museos enormes y muy importantes. Los Tokios importantes. Y también lugares verdes sobre el río. Y tenemos lugar para crecer durante generaciones. Fort Worth es un millón de personas que ya viven ahí. Ha transformado a ser un líder en aerosprays, educación y salud. Y también los deportes. Arte y arquitecto. Y lo mejor zoológico en la nación. Usted lo llama en Cowtown, Funkytown, Panther City o donde el oeste empieza. Pero el corazón de Fort Worth es nuestra gente. Llena de orgullo para nuestra ciudad. Como celebramos 170 años de Fort Worth, honoramos las generaciones que han estado en ese ciudad antes. Desde educadores hasta artistas, bancos, constructores, ingenieros y negocios, músicos y gente. El servicio que proteja y defiende nosotros en el piso y también en el aire. Este, creciendo el futuro adelante. Donde Fort Worth ofrece crecimiento, oportunidad y comunidad. Fort Worth, usted ha hecho su marca. Y junto vamos a ir adelante. Feliz 175 Fort Worth. Aquí es un ciudad de historia y siempre en la frontera. ¿Cómo fue el video? Bien, ¿verdad? ¿Cómo fue el video? Bien, ¿verdad? Antes que empiezo mi plática. Cuando hicimos los 175, le dije ¿quién está celebrando? ¿Qué van a hacer? Y uno de los mayores debemos hacer un video y eso es. Gracias, gracias y agradezco a todo el mundo. Gracias por venir aquí hoy presentado por el Cámara de Comercio y Joel May 45 de esa ciudad. Espero que hayan gozado de la programa hoy, entretenimiento y porque quieren mucho a esa comunidad, esa ciudad. Primero, voy a tomar un minuto. Todos los músicos, Casa Mariachi, que estaban ahí, el Dunbar Drumline, los eventos, el violín, DJ Dawn, Grenoley y los Fresh Manicures, una banda de mujeres. Dales un aplauso. Gracias al SEC que producieron ese video que queremos que utilizan. No es solamente para esta ciudad. Ojalá que lo puedan encontrar por todos lados. Mitch Winberg, Chris Gómez y Tom Martins en Visit Fort Worth. Tom, ¿qué es lo que no puedes hacer? Gracias por hacer todo eso. 2024 marca el 175 aniversario de la ciudad de Fort Worth. Momentos de tribulación y éxito vale la pena celebrar. ¿Qué es lo que? ¿Qué es ese tránsito? Para 28 años, Fort Worth ha tenido esa reunión. Pidiendo al mayor, al alcalde, como yo, es mucho trabajo de poner un evento como el día de hoy. Tenemos que poner una plática donde tenemos su atención durante 30 minutos. Nuestro éxito es fundación. Quiere decir que ha sido crecido durante tiempo con mucho trabajo, pero a veces por un buen tiempo, pero la mayoría por lo de la gente. de la gente. Hoy es octubre 24, 2024. Y estamos dos semanas de la elección de presidente. Toma un respiro. Toma un respiro. También hablando de uno de los más contenciosos de esa era moderno. Un país dividido en qué dirección estamos enfocados. Quién debe dirigir a Estados Unidos con una economía inestable inmigración en la frontera como un asunto importante. Estados de Florida y North Carolina intentando recrear su desastre y guerras en el medioambiente ucraniano. Menciona el precario estado de nuestras políticas y incertidumbre tras el mundo porque el estado de nuestra ciudad es conectado. Y cuando te paras y refleja que debemos que nosotros estamos más agradecidos por nuestras bendiciones y aún por los problemas que tenemos la oportunidad de resolver juntos. En mi opinión, un ciudad grande es cómo enfrentamos los asuntos y arreglarlos. Eso incluye seguridad público, varios, que es lo que hace todo fuerte. No es que estamos en uno de los grandes desafíos enfrente de nosotros y en aquí en Fort Worth. Es cómo estamos llegando a arreglar todo. En buenas inversiones, estrategia paciente, fortalecimiento, un ciudad que verdaderamente es el mejor lugar para tener familia y crear un negocio. Vamos a hablar acerca del presupuesto. Menciono lo que estamos estamos arreglando, abordándolos. En 2025 habla de nuestras prioridades. Tenemos una obligación del más rápido, creciendo ciudad a proporcionar servicios optimal y al mismo tiempo de tener una disciplina. Es un balance. cuando era diferente, más que habíamos anticipado, la tasa de impuestos informó cómo ese presupuesto podría ser escrito. El impuesto sobre la propiedad, hablando acerca más que el año pasado. Este año fue un enfoque táctico acerca de la tasa y cómo podemos analizar y pensar de proteger la capacidad del futuro. Y voy a hablar ahorita de eso. Antes que eso, veo una mesa aquí ante mí. David, gracias. Dale un aplauso. Son servientes públicos que pueden hacer cualquier cosa en cualquier sector, uno de ustedes, y sirven a la comunidad, y debemos de ser agradecidos. Y aquí son seguridad pública, incluyendo negociaciones de pago para tener oficiales. Transportación y infraestructura. Mantenimiento de las calles. Compromisos para el envejecimiento de la infraestructura. Siempre hablamos de los baches. Estamos trabajando sobre eso. Conversaciones de sueldos, que queremos un balance tras la organización. MES MedStar Transición hacia la ciudad de Fort Worth, manteniendo la inversión, existente inversión, que sea un ciudad seguro y limpio. También quiero agradecer a mis colegas de su disponibilidad a trabajar juntos sobre varias cosas que podría haber creado. Hay un problema en DC, pero hemos trabajado muy bien en eso. Gracias por servir conmigo. Y si no tiene un agradecimiento para lo que hacemos, vienes a martes en las reuniones y vas a ver. Es mejor que cualquier Netflix que puedes estar viendo en ese momento. Lo que hemos pasado es plano, 60, no hay ingresos. Hay demasiado incertidumbre. Como había, no sabemos qué hacer. Queremos dejar los impuestos sobre la propiedad y más porque tenemos este, el problema por los impuestos. Hemos tomado acción donde podemos como ciudad. Eso es parte del esfuerzo durante diez años a bajar los impuestos de propiedad mientras que proporcionamos este servicio superior a nuestra comunidad. Eso fue dirigido por nuestro manager, David Cook. Por lo de su liderazgo, durante los diez años ya tenemos un camino de sostenibilidad en los doce ciudades más grandes en la nación. David, estamos muy agradecidos a su liderazgo. Por eso decidí de utilizar esa camisa. Gracias por eso. Diez años es mucho dedicación. También quieren compartir un sentido y un agradecimiento de diez años. Diez años es mucho de ser un buen manager. Dale un aplauso. Hay demasiadas personas, pero David ha estabilizado nuestro fondo de pensiones, Dickey's Arena, Dickey's Arena, AMM Campus. COVID, recuperación para nuestra ciudad. Y Fort Worth. Era mucho más rápido. Se regresó por estrategias por David. David, gracias. También queremos reconocer el decano de nuestro consejo, Jaina Bivins. Por favor, párase. Gina se va a jubilar. Es su último trabajo. Ella ya no va a buscar reelección. No lo va a hacer. Hay muchas historias acerca de Gina, pero cuando me elegieron, no sé lo que estaban haciendo, pero a ella no le gustó. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Sea impresivo. Y se fue. Te vamos a extrañar, Gina, y gracias por tu dedicación a Fort Worth. Cinco y seis distritos son mucho mejor por tu presencia. Que Dios le bendiga. Vamos a hablar acerca de transportación y infraestructura. Esos son claves dentro. Vamos a hablar de eso. Y voy a hablar sin aburrirlos demasiado. ¿Qué es lo que voy a decir? Incluye repavimentando caños para reconstrucciones, calles, aguas pluviales, replacionamiento de pipas de hierro, proporcionando las banquetas, llenando baches y mucho más. Algunas de las cosas que quiero que entiendan el día de hoy, que tenemos un plan con un propósito. Y no puede ser el rápido más crecimiento si no entiendes lo que es infraestructura y crecimiento. Veinte años, diez años, cincuenta años. ¿En qué está trabajando tu ciudad? El plan de transportación, moviendo un millón. Ustedes pueden utilizar el código. Y si ustedes lo quieren usar, por favor, utiliza eso para cómo podemos mover un millón de personas. También tenemos el plan de 2050, reimaginar Fort Worth. Y después en un ciudad que está creciendo. Por favor, busca el plan. También hay muchos proyectos. Tenemos un excelente Fort Worth District de TxDOT, pero necesitamos más apoyo. Hay muchos proyectos que puedo nombrar. Uno específicamente, Interstate 30, West y Este, por lo del crecimiento en Texas. Estamos planeando procesos con nuestros socios, TxDOT y NTCOG para que ese proyecto esté listo en los siguientes cinco años. Los, los que vieron que 130 siempre hay problemas, pero continúa a ser un problema hasta que está terminado. Este presupuesto tenía una infraestructura como dedicamos a un adicional 10.4 millones en PAYGO fondos para mantenimiento de las calles sin la implementación de un nuevo cargo. Eso es una cantidad chiquito, pero sus resultados de más de 10 millones de dólares es 50 millones en ahorros en programa de bonos en 20,026 que puede ir a otros proyectos en la ciudad. Este año hay ocho millas de composturas este año. Felicidades y estamos muy orgullosos de ustedes. Trabajan mucho. Están entregando 25 mil baches, arreglados de baches dentro de cuarenta y ocho horas. Cuando usted ve un bache, habla. Mientras que pasamos por residentes de un millón a preparar una de las top más grandes regiones de metro en el país y tenemos que tomar buenas decisiones acerca de transportación y eso incluye nuestro sistema de tránsito. Este mes pasado celebramos 3 millones de pasajeros desde que inició en 2019. Trinity Metro Tax Rail también está en la fase de ingeniería de una extensión de dos millas al Fort Worth Medical District y cerca de Southside. Este proyecto va a abrir oportunidades para crecimiento asegurando que nuestro transporte en nuestro red de transporte público conectando las personas a su vida. También está reimaginando nuestro servicio de bus con su nueva línea naranja que empezó el mes pasado y ya han pasado expansiones con 20 mil pasajeros conectando a residentes y visitas al Downtown y los Tokios. Más líneas van a hacer que los camiones son más rápidos y más fáciles de utilizar. Como su alcalde, yo creí el mes Urban Rail Committee para explotar apoyamiento y las necesidades de nuestros residentes. Nuestra economía de turismo estamos agradecidos. Estamos empezando con aceptancia de costo de capital, enfocando en nuestro entendimiento de cómo es. Para asegurar que nuestro sistema tenga éxito, tenemos que hacer un desarrollo en el sistema de tránsito. Otro desarrollo, City of Fort Worth, junto con North Texas Transportación y Transportación y TxDOT, ha fundado 200 millones de reconstrucciones de East Lancaster, de 820 a 287. Eso es fabuloso. Va a ser algo, un T o D, algún proyecto que es un boulevard por 20, 2027, van a poder caminar. Sería un lugar donde se pueden quedar. Y va a ser catalítico, no solamente para la ciudad, pero específicamente para Fort Worth del Este. Gracias por hacer eso. Hablando acerca de la infraestructura, es una buena razón. Aquí hay un estadístico. Usted sabe que Texas, las ciudades más grandes, perdieron 88 billones de galones de agua el año pasado a infraestructura antiguo. Y calor. Con el por medio de americano, Utah utiliza como 300 galones por día. Con 88 billones de galones, podría suministrar 800 mil casas por todo el año. Eso cuesta la ciudad millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo? Somos líderes para utilidades de agua, como reemplazando tubos de fierro y poniendo más metros para que puedan coleccionar información para hacer una diferencia. Nuestra utilidad de agua también está ampliando plantas de tratamiento, creciendo pompas para tener crecimiento regional. Y todo eso es gracias a nuestro socio con el Tarrant Water District, que invirtiendo en directo reuso proyectos para proporcionar suministros en lugares de demanda. Hablando del TRDD, el año pasado en ese evento anunció nuestro Good Nature Initiative y ahora es mi chance de darte. un anuncio. Esto es un filantrópico, socios y ustedes para preservar nuestros lugares verdes en Fort Worth. Desde ese anuncio, estamos creativos. Estamos conservando nuestras llanuras de inundación y protegiendo áreas riparian. En los últimos dos años, hemos conservado 477 acres y otros 528 que vamos a comprar el mes que viene. Más de 100 acres de lugares y parques en Fort Worth. Apenas vamos empezando. Gracias. Estamos mejorando en los parques por Mitchell Zavala, que se va a jubilar. Gracias, Richard, para su liderazgo. Un aplauso para Richard. Estamos trabajando con la comunidad y profesionales para tener un plan de parques para lo que estamos pensando en nuestro sistema base de aquí 10 y 20 años en el futuro. Porque queremos uno de los mejores en el país, estamos creando en sistemas de parques. También estamos activar y mantener nuestros fondos para nuestros lugares verdes. En el Fort Worth Nature Center en Refugio, estamos creciendo asociaciones del bien trabajo de los amigos del centro, explorando un socio con Brett, que han administrado nuestros botánicos gardens muy bien. Vamos a empezar Good Nature Center en su comunidad porque Fort Worth está diciendo que lugares verdes de parques a ríos en lugares como TCU y nuestros distritos. El logo, usted lo va a ver con el misión de ser una gran parte de Fort Worth para preservar lugares verdes para generaciones en el futuro. Con el 2025 presupuesto, estamos fortaleciendo comunidad inversiones en nuestros parques, bibliotecas y barrios importantes. En el último presupuesto, continuamos en servicios recogiendo basura y limpiando los que no tienen casas. Usted va a ver cómo han estado con éxito esos más de 19 millones de basura, 30 mil limpiados de banquetas y más de 300 campos de la gente que no tienen casa en Fort Worth. Hablamos acerca de esto cada año, que la ciudad de Fort Worth es orgulloso de nuestro socio con Twisterton United Shelter United Spire para ayudar con la basura. Usted va a ver cómo han estado con la basura. Usted va a ver que no tienen casa. Tenemos 13 equipos trabajando en Fort Worth. Usted ha visto las trocas de Inspire. También estamos con socios para ayudar el esfuerzo de mantener nuestras calles limpios. En Fort Worth estamos poniendo sus dólares en soluciones y estoy muy orgulloso de la voluntad de nuestro consejo de ser bold y creativo en lo que estamos haciendo para reducir los que no tienen casa. Un mes de 17 meses un programa de impacto y más era 80 individuos que no tienen casa tras siete áreas en nuestra comunidad y ponerlos en conexión con los servicios mental y con casa. Seis meses, dos mil personas han sido proporcionados casas y el primer equipo de extensión de psiquiátrico en la calle está aquí en la calle ayudando con los que están con problemas mentales. Y hemos fundado ese programa para el año que viene. Ya sé que es difícil, pero yo le digo, yo no estoy en la posición, esa comunidad está trabajando para público y privado para hacer una diferencia en los que no tienen hogar. Y estamos ayudando de los más que hay en el país. Continuamos ese trabajo para ser un líder en ese país acerca de los que no tienen casa. Seguridad público también es importante para nosotros. Estoy orgulloso del Fort Worth Police Department. Chief Knox está aquí. Gracias. Gracias, usted continúa a que sea más seguro en la comunidad para todos los residentes. Fort Worth PD enfoca en priorizando, enfocando en tener más empleados mientras que están llegando a las necesidades de una ciudad creciendo. Eso incluye completamiento de clases de entrenamiento en el New South Division, que va a ayudar a la presencia y servicio en esa área. Hemos ampliado inversiones en tecnología y incluye nuevos VCs en áreas ocupadas como los Tokio y Magnolia. Prioritizamos el bienestar y mental salud para nuestro departamento y más en este año. Ha sido un año duro para el Departamento de Policía y más con el muerto recién de Sergeant Billy Randolph, matado por un chofer en estado de ebriedad en agosto 12. Hace 30 años, Billy entró en la academia en Fort Worth. Su sacrificio nunca lo vamos a olvidar, ni el sacrificio de oficiales, incluyendo Officer Henry Hank Nava Jr., Officer Dwayne Frito, Officer Garrett Hull, Sergeant Don Jensen, Sergeant Billy Randolph. De hecho, he invitado en la audiencia cinco mujeres que tienen la distinción de no querer como viudas de los oficiales caídos. Ellos son los héroes del MEE Recipientes. Gracias. 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 Gracias, gu . So, de todos ustedes de questareneres tên aquí que les ovat esas mujeres34. Quiero que ustedes sepan — hablaremos acerca del servicio… pero quiero que ustedes vean mujeres importantes que viven con esa realidad. Gracias por darles el honor para darles el agradecimiento. El mensaje más importante es que nunca nos olvida en la ciudad de Fort Worth lo que es sacrificio. Señoras, los queremos. Hablé acerca de la importancia del bienestar del desoficial y cómo Fort Worth ha llegado de una manera diferente. Hoy quiero hablar acerca de nuestro socio con el American Warrior Association y nuestro programa. Ese departamento está enfocado en el mensaje está bien de no ser bien. Queremos que las mujeres en uniforme son sanos en mente, cuerpo y espíritu. R3 es un socio entre nuestro departamento, nuestro departamento de fuego, que toma un, este, vemos con importancia el bienestar de apoyo mental, emocional, físico. Llega, este, proporciona entrenamiento y competente cultural, consejos a las personas en uniforme para reducir estigma y mejorar el eficaz del apoyo. También ha sido un año muy grande para nuestro fire department. Está bajo construcción estación 43. Acá vamos a empezar y también estación 16 en la comunidad como la semana que viene. Esos van a ser, este, lugares fabulosos. Tienen grandes clases en el departamento. Felicitando, este, estamos todos llenos y tenemos, este, el departamento que ya está completo. Es un gran, este, desafío, un gran, este, logro en el departamento. Vimos en enero los, este, héroes en acción. Fort Worth Fire Department y MedStar estaban dentro de minutos en el Sandman Hotel Explosión en Fort Worth. Sin saber si estaban entrando un edificio quemando, si la explosión fue intencional, si la integridad estructural del edificio era bien. Ellos entraron sin saber lo que era del otro lado y salvaron vidas. Darles un aplauso por eso. Sabemos que tenemos representantes aquí, no son los únicos que han hablado acerca de MS en el año pasado. Ese presupuesto en el año, empezando en julio de 2025. Gracias a ese consejo y consejos de Membro Flores con su servicio a llegar a ese lugar y su, este, pensamiento se asegura que eso fue la decisión para nuestro futuro. Queremos agradecer a los socios de MedStar en los últimos 20 años. Todos los hospitales que han dado muchas horas a ese esfuerzo. Estamos trabajando con MedStar empleados en asegurar una buena transición en los siguientes meses. Resultado del público va a ser una respuesta mejorada y mejor calidad de atención en Fort Worth. Desarrollo económico. No podemos hablar del progreso de Fort Worth sin hablar acerca de los momentos en nuestra historia. En 175 años, hemos cambiado de un ciudad fronteriza en la corazón del ganado, hoy a un metrópoli mayor aeroespacial, tecnología y fabricación. Lockheed del F-16 a F-35, Bell, ortogado el contrato más grande del ejército a DFW Aeropuerto, 50 años y el 3 más, este, con más vuelos que, también American Airlines y su terminal C, 3 billones, a parte del 9 billones capital mejoramiento plan que se llama DFW Forward, adelante, somos los líderes en algunos de los pensamientos avanzados en el piso y también en el aire aquí en Fort Worth. Embraer anunció un 70 millones de expansión de su compostura y mantenimiento y servicios para sus aviones de air jets con un servicio nuevo en Perrofield Alliance Airport. El plan de dos, junto con Hillwood, va a empezar con operaciones en un hangar existente, mientras que este, el otro lugar va a estar construido, creyendo más de 250 trabajos en aviación. Tengo confianza en Robert Allen y su equipo en el Part EDP, que ya tienen los empleados llenos y van a salir en el país para victorias claves, que son importantes, que aseguran para Fort Worth. Esos son desarrollos económicos que hay sentido y reconocen el privilegio, es de ser así, aquí. The Big Ass Funds, Dick's Sporting Goods, GE and Wing y Continental Tire y ETS logísticos, esos son trabajos de alta calidad en desarrollos económicos en su ciudad. Antes, este año, el Consejo aprobó la siguiente fase del Stockyards, que incluye un hotel de 500 cuartos, apartamentos retail, tiendas y bajo estacionamiento. Y sabemos que necesita esta primera fase, estamos muy agradecidos y los garages abajo de tierra, todos los necesitamos. Bici, lo que quieres meter, este caballo, importante. El plan guarda nuestro, este, tomando nuestro patrimonio y estamos agradecidos con las promesas que habían hecho, hablando a otras cosas. Estamos haciendo la bienvenida a millones de visitas como Estrellas de Cinco Estelas y las Estrellas de Michelin Restaurantes como Dicky's y nuestros museos culturales a visitar. Nuestro, este, convención centro reservación está ya en camino, gracias a su apoyo para el Hot Tax. Turistas en Fort Worth están, este, mejorando y estamos llegando con esos proyectos. Fort Worth está creando Ted Cruz, talent y, perdón, de los, este, equipos y directores y actores aquí para, en la casa. Taylor Sheridan, 101 Studios y el trabajo muy duro de la Comisión de Películas visita Fort Worth, gracias a todo su equipo. Quizás vieron a John Hamm en Brick's Barbecue o Billy Bob Thornton en TCU o Luke Wilson en T. Joe T. Garcias. Estaban filmando en los Stockyards. Qué buen tiempo de estar vivo en Fort Worth. Mientras que estaba hablando con el Texas Senate, yo les dije, nadie más traía más que Sam Elliott, de mujeres más que Sam Elliott. Si estás visitando cuando estaban filmando, había muchas personas para ver a Sam Elliott cuando estaban filmando. Sí, veo que las mujeres, esas producciones han hecho más de 700 millones a nuestra religión, dólares, y ha apoyado más de 30,000 trabajos en los últimos nueve años. Apoyo de turismo es más de 70,000 cuartos de hotel en los últimos tres años. Fenómeno. Bob Jameson le encanta esos números. Con todo el progreso y éxito, mucho de lo que había platicado es una prioridad en la comunidad. Educación. Ampliando fuerza laboral, oportunidades en Fort Worth, residentes, y asegurando que nuestros estudiantes en las salas también deben de tener éxito. Todos nuestros niños, no importa dónde viven, merecen una educación de lo mejor. Vamos a hablar acerca de dónde estamos fallando y dónde estamos siguiendo el camino. He visto una de las cosas muy importantes en Fort Worth ISD y todos los 12 distritos. Por ejemplo, Desavala, North Highmount, Elementary y Daggett haciendo increíbles académicos ganancias. Crowley junto con Parkwind College para apoyar el crecimiento académico de los middle schools. Castleberry ISD juntando con Tetrae para preparar a lanzar su primer temprano college high school. Escuelas. Opción que son lo mejor en clase. Y I Am Terrell High Schools y YWLA. CTE. Programas de distinción en Crowley, Northwest y Keller. Eagle Mountain Saginaw han hecho socio con South Hills para crear caminos para carreras en orden público y servicio de público. Cuatro de los 2,024 señores de ese programa ya han sido contratados por el ciudad de Fort Worth a nuestra comunidad. Hemos reconocido casi 400 señores graduando high school con credenciales postsecundario. El mismo mayor consejo de educación celebra cada año. Eso está cada año. Les invito a todo el mundo que vienen para sentir en el futuro de ver esos estudiantes y ver lo que quieren planear en sus futuros. No es un secreto que he hecho conversaciones cerca del futuro de Fort Worth ISD y en el mes pasado. Nuestro sistema y 12 en la ciudad merecen nuestra atención. Aquí es lo que quiero que ustedes sepan de mí. Yo estoy cometido a tener todos los de Sr. Roxanne Martinez y Superintendent Karen Molina y todo el distrito de Fort Worth ISD durante ese periodo significante para mejorar los logros de los estudiantes con socios de la comunidad y eficacia tras el distrito. Cada forma de educación debe ser importante. Y le sigo diciendo, no importa si sus hijos están educados en la casa o en escuelas públicas o charter o privado, eso es su opción para su familia. Pero nunca debemos estar parados sin que cada uno tiene acceso a una educación. Gracias a nuestros educadores que hacen eso diario. Tenemos mucha representación y vamos a trabajar junto con usted para que esa ciudad sea el mejor en educación para todos los estudiantes, desde su cuna hasta carrera. Y no es de los, este, este mes pasado gobierno, Governor Abbott vino para ayudarnos la apertura del Newhouse High School. El primer dos dual, 18 hasta 50 años de edad. Esto es una asociación con Tarrant County College, donde los estudiantes pueden ganar su diploma de high school, certificación de carrera y créditos de colegio sin costo, resultando en caminos de carrera y más altos sueldos después de graduación. Hay por todos lados en Texas en esa apertura porque Fort Worth es un modelo para creer académico y la fuerza laboral para llegar a los empleados en nuestro área. Estamos cambiando el dinámico de este lado del Metroplex. Ve ese mapa por un momento y vas a ver todas las inversiones. Primero, el Texas A&M proyecto en el downtown, en el centro. Somos una de las más grandes búsquedas de ciencias de vida en el país. Los estudiantes y finas artes y claro, la escuela de leyes. Ya estamos estudiando en el centro ya. No va a haber mucho tiempo cuando el A&M Texas Campus va a tener una razón por esta inversión en la ciudad. Participación del crecimiento. Este pasado semana, cancilleres Sharp, Talton State Universidad, abriendo su 66 millón interprofesional edificio de educación. Y está hermosísimo y debes de ir a verlo. Apoya el College de Ciencias de Salud y Educación, laboratorios, salones y lugares adecuados. También hay un tercer edificio para STEM. Va a tener su maestría y quiere estar en Fort Worth. Sería fabuloso. El anuncio de UTE West Campus va a ampliar la huella digital de Fort Worth Educación, abarcando 51 acres cerca de Walsh Ranch y tomando un rol muy importante en suministrando la fuerza laboral. Demandas del primer siglo, industrias. Más de 800 millones de estimación en inversión capital. Texas Wesleyan Rams. Usted conoce a Dr. Emily Messon el año pasado. Ella es un placer de trabajar con ella. Ella hace un gran comienzo en Texas Wesleyan. Celebraron su cuarto año con crecimiento de los estudiantes con un 4% de incremento sobre el año pasado. Texas Wesleyan equipo de football en East Fort Worth hasta 100 millones de dólares en nueve años. Si usted no conoce a Emily y su familia y sus niñas, toma el tiempo de hacerlo. Ella está haciendo gran cosas con Texas Wesleyan. Antes, el UNT Health Science Center lanzaron un Master's Enfermería programa enfocado en prácticas de enfermería. En enero, van a empezar su tradicional RN y BSN. Fort Worth siempre tiene excelencia y oportunidad, mientras que celebra 150 aniversario y continúa a salir adelante. Lo que han recibido, ¿por qué perdieron SMU? Ellos tienen un plan estratégico en el futuro. Un plan de 1.13 billón de impacto, innovación expandido y inversión plan con un campus médico en el lado sur. Algunos de esos recursos fue posible por el TCU Escuela de Medicina. Está enfocado en cuidados de los maternales y atención médica de infantes. Creo que algunos están dando el agradecimiento. Hablando de nuestros hospitales y proveedores de salud, North Texas tiene la oportunidad de ser uno de los lugares en el país que va a recibir 45 millones en fondos para acelerar y sostener las intervenciones críticas que estamos haciendo. Lo que implica para nuestra comunidad es no solamente ahorrando 60 millones cada año en gastos médicos, pero más importante, evitando 600 bebés de perder sus mamás en partos cada año. No podemos ser más orgullosos de tener Dean Flynn y el TCU Escuela de Medicina en ese esfuerzo por medio de todo North Texas. Es un ejemplo porque nuestras instituciones de alta educación estamos mucho en una posición mucho mejor de ofrecer RD, fuerza de trabajo, y empleados en el futuro colaborándolos con las compañías que están buscando. En decidiendo dónde hay que ir y dónde hay que crecer, porque ese lugar debe de ser Fort Worth. Es un lugar especial y tenemos éxito hoy por los que tuvieron la visión, hicieron el trabajo y vieron a Fort Worth aparte de los demás. Estamos sobre los hombros de los líderes que venían antes nosotros y con el mismo espíritu tomando parte en dejando un lugar mejor que lo habíamos encontrado. Y es por eso que es tan importante que seguimos el mismo perseverancia y orgullo con nosotros mientras que vemos hacia el futuro. Gracias, Fort Worth. Gracias por apoyar la Cámara de Comercio. Y eso es el estado de su ciudad. Gracias. Gracias.